presentamos tres noticias importantes registradas por radio uno la primera tiene que ver con un hecho de violencia que se registró durante las horas de la noche en el sector de la libertad en la localidad de Bosa en donde individuos en motocicleta asesinaron a un hombre hay una investigación por este caso de otro lado les contamos que sigue la investigación por parte de las autoridades en el caso de la parta hotel en la zona del norte de la ciudad en donde hubo una balacera que deja como resultado un muerto y una persona lesionada también las autoridades le siguen la pista a lo que ocurrió en las últimas horas en el sector de Engativá barrio Luis Carlos Galán en donde un hombre disparó contra un grupo de venezolanos porque estaban haciendo fiesta al lado de un vehículo en plena vía pública y una piedra que lanzaron a su casa lesionó a su esposa no olviden las noticias de uno en radio uno de cuatro a diez de la mañana de lunes a viernes